Una persona resultó herida en la tarde del domingo en un accidente de tránsito presentado en el sector de La Gloria. En este hecho se vio involucrado un motociclista a quien al parecer condicionó contra un vehículo. Asimismo, en horas de la mañana de este lunes, un nuevo accidente de tránsito se presentó en la vía Ocaña-Ábrego, en donde un vehículo de carga pesada tipo turbo se volcó a la altura del sector conocido como La Hormiga. En este hecho, varias personas resultaron heridas, entre ellas una minor de edad, quienes presentan lesiones leves y de manera oportuna fueron trasladados los heridos por el personal de Ambumet a la sección de urgencias del Hospital Regional para su valoración médica.